Con el fin de prevenir y reportar a tiempo cualquier tipo de emergencia o situación de riesgo que se pueda suscitar en el distrito, el Área de Defensa Civil de la Municipalidad de Chilca conformó los grupos de emergencia integrados por vecinos, funcionarios, instituciones públicas y entre otras. El responsable encargado del Área de Defensa Civil, Jorge Almina Gorda Rojas, señaló que este grupo tiene como objetivo conducir actividades de prevención y contingencia que afectan al distrito. Para ello, les entregarán a los pobladores de los sectores críticos herramientas como picos y lampas para ayudar a dicha tarea. Por parte de la Municipalidad de Chilca y se está conformando ya el grupo de trabajo frente a los riesgos que se puede asociar dentro del distrito. Prácticamente nos hemos sectorizado en muchos puntos críticos dentro del distrito y hemos coordinado con los vecinos de cada sector con la finalidad de poder trabajar conjuntamente, porque el mejor trabajo que podemos realizar es conjuntamente con los vecinos. Para ello, estamos implementando con herramientas en cada sector para poder prevenir cualquier posible inundación, incendio o similares y prevenir también en su mismo acto cualquier hecho lamentable que se pueda suscitar. Estamos haciendo un trabajo coordinado con la población y en el que principalmente está comprometido el personal de la Municipalidad en un acto de responsabilidad, conciencia y bienestar común, expresó el funcionario. Como ya estábamos promocionando ya la plataforma de defensa civil, siguen dando sus frutos. Para ello, comunicarse al 936-910-545, cualquier incidente que pueda suscitarse dentro de nuestro distrito, nosotros por encargo de nuestro señor alcalde Carlos de la Cruz, es actuar en su mismo instante. Gracias.